Vamos a dar por comenzado este bloque, vamos a volver a comenzar entonces con Paula Fiorito para conversar hoy sobre las emociones, sobre lo importante de validar, de reconocer, tanto para uno como adulto, como también desde uno poder validar y reconocer y legitimar las emociones de los chicos. Así que vamos a empezar a transitar este encuentro y te doy el pie, Pau. ¿Nos contás un poquito esto de las emociones, que no hay emociones buenas ni malas? ¿Cómo sería eso? No hay emociones ni buenas ni malas. Es algo que nos tiene que quedar hoy, lo vamos a abrir y cerrar con eso. No hay emociones ni buenas ni malas. Las emociones son información. Como les decía justo antes de empezar que te estábamos chabando con Vane, el estudio de las emociones es muy nuevo para la psicología, con lo cual, como ocurre con muchas otras cosas en psicología, hay varias teorías de las emociones. Eso está bueno, que nosotros, o bueno, no sé si con Vane coincidimos en la teoría que manejamos de las emociones, porque justamente hay varias. las emociones, digamos, para la línea que yo sigo, las emociones son innatas, son respuestas innatas que tenemos, que estamos biológicamente programados para tenerlas. Ante situaciones, algunas universales, por ejemplo, si nos quieren atacar, un león, esa sería universal, casi todos vamos a tener miedo, otras no, porque justamente como somos humanos y pensamos, interpretamos las situaciones y nosotros les damos la carga a la situación que luego evaluamos y nos produce una emoción. Entonces, sí, las emociones no las podemos dejar de sentir porque son automáticas, son, es decir, van a venir automáticamente a nosotros, son respuestas, como decía, configuradas biológicamente innatas, hay unas emociones que son básicas y después hay, como somos humanos, tenemos un despliegue increíble, tenemos otras emociones, pero hay emociones que compartimos con los animales. Esa sería la teoría más que sigo yo, no sé si vale comparte esa teoría u otra, porque hay distintas teorías, ¿no? Hay emociones, hay teóricos que dicen que las emociones no son innatas y que están dadas por la cultura, por ejemplo. Está bien, son estudios que, ¿no? Como no es algo tan nuevo, son todas teorías que coexisten. Sí, sí, podemos decir que la mayoría de las teorías pueden hacer foco en estas emociones que son, como dijo Pau, emociones básicas, adaptativas, que están casi seteadas en todos los que son mamíferos, y nosotros como humanos y mamíferos también las tenemos, son estas emociones básicas que tienen, como decíamos, una función netamente adaptativa. Algunos dudan o discuten si son cinco, si son siete, la mayoría coincide con el miedo, con la vergüenza, con el asco, con el enojo, con la alegría, como estas emociones más básicas que, como decimos, tienen una función, porque, por ejemplo, la vergüenza no es tan mal sentirla, la vergüenza me ayuda a poder adaptarme socialmente. Cuando yo siento un poco de vergüenza, me da una pauta de qué puedo y qué no decir, cómo puedo relacionarme con otros, porque, ¿se acuerdan de lo que hablamos el otro día en El Vivo?, que una de las cosas más importantes para los seres humanos es ser aceptado, porque vivimos en comunidad y porque somos seres sociales, y el desarraigo, el exilio, son situaciones muy duras y muy difíciles, por eso también fue tan difícil la pandemia y el aislamiento. Entonces, la vergüenza tiene una función, el enojo también tiene una función que tiene que ver con la protección de uno mismo, de poder poner un límite. La tristeza también tiene una función que tiene que ver con comunicar eso que uno siente que perdió y ese tiempo que necesita para uno mismo. Y así, bueno, Pau, también podés después comentar de para qué es la emoción, eso, pero ahí te doy, pero básicamente lo que quería decir es, es importante entender que las emociones tienen una función, por eso, como decía Paula al principio, no podemos hablar de emociones buenas y malas, todas las emociones son necesarias, y cuanto más bagaje de emociones tengamos, va a ser mejor, porque vamos a poder tener más sutilezas y a su vez vamos a poder entender a otros, porque tenemos que entender también que la forma de conectar con otros, desde la empatía y desde la compasión, tiene que ser necesariamente desde nuestros propios circuitos emocionales. Entonces, cuanto más emociones podamos desplegar, más conexión con otros vamos a tener. Así que ahí te dejo, Pau, hablamos de vergüenza, hablamos de enojo, a ver. A Vane, las emociones, como yo había dicho antes, son automáticas, como decía Vane, no podemos dejar de sentir, y todas son buenas porque nos informan, y sobre todo esto, no podemos dejar de sentir durante el día, llegan a nosotros múltiples emociones, todo el tiempo es una corriente de emociones, lo que varía y que hace que a veces estigamos más una que otra es la intensidad, pero todo el tiempo nos está llegando, como todo el tiempo estamos viviendo cosas, todo el tiempo están llegando a nosotros emociones, lo que varía es la duración y la intensidad de esa emoción, lo que a veces hace que uno sienta más fuerte una emoción que otra, pero somos, todo el tiempo estamos fluyendo en emociones, están buenísimas porque nos dan información, como decía Vane, el tema de la vergüenza, bueno, por ejemplo, el enojo, algo que uno trata de evitar, que dice, no te enojes, no te enojes, no te enojes, no, no, el enojo nos informa de que estamos por perder algo que queremos, y qué hace, no es una emoción ni buena ni mala, nos está informando, estamos por perder algo que queremos, que puede ser algo físico, como, no nos estamos por robar, no sé, o algo que tiene más que ver con lo subjetivo, ¿no? Estoy perdiendo el control de una situación, estoy, bueno, esto es casi físico, estoy por perder el trabajo, Sí, o el amor, exacto, respeto el amor de otro. Entonces, me enojo. Ahora, no es una emoción ni mala ni buena, me está informando de algo. Lo que me permite eso, esa evaluación, es tomar una decisión con respecto a lo que voy a hacer con esa información. Por supuesto que si yo me enojo y voy y golpeo a alguien, no, no, está bueno, pero no está bueno lo que yo hago con el enojo, no el enojo. Ahora, justo ayer hablábamos, con este, el taller de emociones, con chicos, de la envidia, por ejemplo, ¿no? Bueno, la envidia es mala. No, la envidia nos informa también, ¿no? De algo. Que quiero algo que el otro tiene, que estoy mirando, de hecho, la raíz de la palabra envidia es eso, mirar sobre otro, ¿no? Entonces, estoy mirando algo que tiene el otro, admirando y queriendo eso que tiene el otro. Si yo, en base a esa información, voy y se lo quito al otro, voy y deseo que el otro no lo tenga, ¿no? Porque me hace mal. Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo con el enojo, no está bueno. Pero si yo, en base a eso, me convierto, por ejemplo, en una mejor persona. O sea, estudio, aprendo algo que tengo ganas de aprender porque me gusta lo que hace el otro. Entonces, la emoción, me brindó una información y lo que yo hice con esa emoción estuvo bueno, me engrandeció como persona. Pero en realidad la emoción era la misma, era envidia. Deseaba algo que tenía el otro en común. Deseaba algo que tenía el otro, decidí salir a buscarlo, pero no quitándoselo. Exacto. Entonces, si sabemos eso, podemos aceptar las emociones y hacer con ellas algo que nos motive hacia algo bueno. Porque de hecho las emociones motivan, ¿no, Ana? Exacto. Esto que dice Pau es importante porque la emoción lo que hace es generar una búsqueda hacia. La emoción motiva, nos genera una conducta. Entonces, está bueno entender la emoción como una fuerza que nos hace actuar. Y lo de negativo o positivo, quizás se habla de emociones positivas o negativas, pero entendamos que tiene que ver con si me acerca o me aleja de mis objetivos. No si son buenas o malas per se. Porque como bien dice Paula, todas las emociones son buenas. Lo que es fundamental es validarla para nosotros mismos y ayudar en ese proceso a validar la emoción de los otros. ¿Por qué digo esto? Porque las emociones aparecen en respuesta de situaciones. Como dijo bien Pau, a lo largo del día podemos tener muchas emociones. El tema es que si la emoción no se transita, si la emoción no se acepta, Por un lado, empieza a crecer internamente. Y ese ejemplo que decimos, que hay dos chistes. El chiste del señor que en el trabajo se siente maltratado, se siente abusado y está enojado. Y entonces, no solo no lo puede decir hacia afuera, sino que tampoco se lo legitima hacia adentro. Y cuando llega se la agarra con el perrito, ¿no? Hay una historieta graciosa. Pero digo, o tuve un día en donde no pude transitar las emociones y cuando llego a mi casa, no sé, hay tallarines y me enojo. Y empiezo a gritar por temas que no tienen que ver con lo que está ocurriendo. Que la emoción en realidad tenía que ver con otras cosas. Que al no haberla aceptado, al no haberla transitado, termino de alguna manera actuándola o desplayándome o desarrollándola de maneras que no son funcionales. Entonces, infundamental el tema de, ¿qué estoy sintiendo? Porque muchas veces cuando rastreo lo que siento, veo en el cuerpo, lo percibo, dónde, cómo, puedo entender qué pensamiento asociado a veces hay esa emoción. Por eso aclaré mucho de este señor que se sintió maltratado. Porque a lo mejor no es que lo maltrataron, pero en su forma se sintió. Entonces, cuando uno rastrea la emoción, puede, desde un lugar más evolutivo, plantearse, esto que estoy pensando, que me hace sentir de esta manera, ¿es así o tiene que ver con una interpretación que yo hago de la realidad? ¿Se entiende? Esto de, me miraron mal y entonces me pongo triste. Ahora, ¿me miraron mal? Pienso que me miran mal. Ahora, ¿será así o será que la persona tuvo un mal día y tenía esa cara porque la tenía? ¿No, Pau? Exacto. Esto que dice Vane, ¿no? El tema de las emociones en los humanos se complejiza porque nosotros le damos significado a las situaciones. Yo a veces siempre pongo el ejemplo de que estamos haciendo la fila para ir al cine. Ya estamos por entrar y nos dicen que no van a pasar la película, que se canceló la función. ¿Por qué? No sé, porque anda mal algo y no va. Y bueno, es una situación. Se canceló la función del cine. Hay una persona en la fila que se enoja. ¿Por qué? Justamente porque decíamos, bueno, el enojo me informa de que estoy perdiendo algo que quería. ¿No? Estoy perdiendo, bueno, irme al cine, ir al cine. Estoy perdiendo el control de la situación porque yo no puedo elegir ir o no ir. Cada uno tiene que tener una lectura de qué es lo que está aprendiendo. Pero por ahí en la misma fila hay alguien que se alegra. Se alegra porque en realidad está acompañando a otro, no tenía tantas ganas de ir. Entonces, esto que decía Vane, de la valencia, de las emociones positivas o negativas, tiene que ver con si me acerco o me alejo. Si yo no tenía ganas de hacer algo y me dicen que se canceló, me voy a sentir feliz porque me alejo de eso que me estaba haciendo mal. Entonces me voy a sentir feliz. Por ahí hay otro que siente culpa. Por ahí hay otro que le da vergüenza haber sacado, haber invitado a un amigo, le da vergüenza, lo traje a un cine, que no está tan bueno, mirá que ha cancelado la función. La lectura es la misma situación, pero la lectura que va haciendo la gente es diferente porque como dice Vane, interpreta la situación en función a experiencias que ha tenido similares o a experiencias que vivió a lo largo del día. Como dice Vane, me enojé con los tallarines, me enojé con los tallarines, no. Me enojé por cosas que me pasaron a lo largo del día. Y en ese momento, esto que veníamos diciendo en intensidad, la emoción ya llegó a una intensidad tan grande que ya no la puedo controlar y la emoción me empieza a controlar a mí, lo cual no está tan buena. Ni siquiera cuando las emociones que pensamos que son buenas nos controlan está tan bueno. Entonces, nosotros tenemos que tener cierto grado de regulación y de control sobre las emociones porque las emociones nublan un poco el pensamiento, la memoria, la capacidad de pensar que tenemos, de evaluar una situación cuando la evaluamos puramente emocional. Entonces, las emociones las tenemos que regular, controlar, aceptar, validar, dejar pasar, soltar. Es muy importante soltar la emoción en algún momento, no quedarnos pegadas a esa emoción. Sí, sí. Vos sabés, Pau, que en esto que comentás, muchas veces se grafica a la emoción como si fuera una ola. Una ola que tiene su crecimiento, tiene una cresta, un pico y después baja en la medida en que uno la vivencia, la acepta. Entonces, la idea es poder gestionarla, aceptarla, escuchar qué me viene a decir esa emoción para que finalmente esa emoción vaya bajando. La emoción va a bajar. El tema es que si yo no la acepto, no la asumo, va a seguir creciendo y cuando baje va a ser un tsunami. Un tsunami que va a terminar rompiendo cosas y que no va a representar el motivo por el cual surgió. Entonces, es muy interesante este punto para poder conectarnos desde un lugar activo con estas emociones. Pero tenemos que también entender que no todo el mundo fue validado y fue de alguna manera espejado o fue enseñado para poder conectarse. Sí, para sentir, porque como dijo Pau, las emociones son casi como instintivas, porque tienen que ver con poder salvarnos. Uno piensa, por ejemplo, el asco. El asco tiene una función, porque los animalitos, cuando sienten asco, saben que eso puede ser un alimento intoxicado, un alimento que puede hacerles mal. Entonces, todo eso vamos nosotros habiendo incorporado como humanos. Pero, como también dijo Pau, hay emociones que se llaman para algunos secundarias. ¿Secundarias por qué? Porque combinan emociones primarias, emociones que tienen que ver con estas emociones básicas, y combinan lo que Pau dijo que tiene que ver con la cognición, con los pensamientos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad es una emoción. Una emoción humana. ¿Por qué? Porque la cebra no tiene ansiedad. La cebra no está un poco enojada, preocupada porque tiene más rayas que otra, o porque tiene la cola más grande, o porque está gorda, o porque no llega a fin de mes. La ansiedad es una emoción humana, que combina el miedo más un componente del pensamiento que tiene que ver con la noción del tiempo. Entonces, la ansiedad, como todas las emociones, es una ansiedad que nos da información y que sirve. Porque la ansiedad me puede ayudar a qué? A programar, a anticiparme, a decir, tengo que pagar esto, me quiero ir de viaje, entonces tengo que hacer esto. Ahora, como dijo también Paula, todas las emociones son información y son importantes si las sabemos gestionar, en cantidad y en tiempo. Porque si una emoción dura demasiado, ya se puede instalar casi como un estado de ánimo. La intensidad y el tiempo es algo que sí tenemos que gestionar. Entonces, le decíamos la ansiedad. Con la ansiedad yo puedo generar un montón de proyectos y de cuidarme y de, como dijimos, motivar la conducta hacia. Ahora, cuando la ansiedad empieza a tornarse más patológica, disfuncional, cuando empiezo yo a evaluar que no tengo recursos, que lo que me va a pasar es algo que no puedo tampoco gestionar, y ahí la ansiedad se torna patológica. Pero la ansiedad en sí, como emoción, tiene mala prensa, pero es fundamental. La ansiedad es lo que nos impide, por ejemplo, que no perdamos un vuelo. Porque si yo voy, bueno, yo he perdido un par de vuelos. No está tan bueno. Porque no se queda así, mirando algo, entretenida, preparando algo, y no nos damos cuenta que ya está siendo la hora, que tendría que estar saliendo, que estoy atenta si hay tráfico, si no hay tráfico, porque la ansiedad nos pone en un estado de vigilancia. Entonces, bueno, me voy a fijar si hay tráfico, me voy a fijar ahora, me voy a fijar si me olvido el pasaporte, me voy a fijar. Eso es tener un estado de ansiedad. Ahora, bárbaro, una vez que llegué al aeropuerto, lo ideal sería que eso, listo, ya llegué, ¿no? Entonces, la ansiedad bajara. Como dice Vane, a veces vivimos en un estado de ansiedad. O sea, tener muy baja la ansiedad no está bueno porque, eso, perdemos vuelos, no nos preparamos, no nos damos cuenta de determinados peligros, ¿no? Pero tener la ansiedad alta todo el tiempo, no poder bajarla, ahí se convierte en patológico, y es lo que no está muy vinculado con el estrés. Cuando dice, estoy estresado, ¿por qué? Porque no puedo bajar. Llega la noche y no me puedo dormir, porque sigo pensando y estando hipervigilante. Y no está tan bueno como estar alegre todo el tiempo no está tan bueno, ¿no? Estar maníaco, lo que se llama estar maníaco, y ahí es cuando se convierte en algo patológico. No tener ni misión de la situación, de cuando no puedo estar en un lugar, no sé, ser alegre cuando el otro está sufriendo, y luego contarme un chiste, o no sé. Entonces, ¿no? Eso, poder apagar, un poquito bajar, cuando ya la situación pasó, y la emoción que me estaba dando información de esa situación, se tendría que apagar también, porque solo me estaba dando información de esa situación. Ahora, cuando no la acepto, ¿y cómo puede ser que no la acepte? Porque hay emociones que, como dice, van a tener mala prensa, y acá como se engancha con los nenitos. Porque a veces, como papás, les decimos a los nenes, no te podés enojar, o no te podés enojar por eso, no te podés poner triste por eso. No podés, ¿no? Como que les decimos cómo se, no te puede dar vergüenza eso, ¿no? Les decimos cómo se deberían sentir. Entonces, lo que hay que hacer es validar la emoción, como dice van, decir, sí, estás enojado, a ver, ¿qué podemos hacer? Para eso está muy bueno etiquetar la emoción, nosotros mismos, para nosotros la tenemos que aprender a etiquetar si todavía no sabemos etiquetar bien las emociones, poder expresarla, poder decir, me siento así, porque tal cosa, ¿no? Poder expresar eso, solo eso empieza a, como ya estoy leyendo bien la información, empieza a bajar la emoción, no hace la bola que se bane, sino que es una olita. ¿Por qué? Porque estoy pudiendo saber lo que me está diciendo eso. Si solo me quedo en sentir, sobre todo las sensaciones físicas que tiene la emoción. Porque la emoción tiene un componente mental, un componente físico, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy enojado siento calor. Por eso no nos dicen, está, en Argentina le dicen, está recaliente. ¿Por qué? Porque cuando uno está enojado siente calor, me enrojezco un poquito, ¿no? Por eso la emoción se vincula con el color rojo, el enojo rojo, ¿no? A veces cuando estoy enojado cierro los puños, sin darme cuenta, aprieto fuerte los puños. ¿Por qué? Porque en su estado más básico iría a pelear. Pero como no somos ese estado tan básico, podemos resolverlo de otra manera. Reconocer lo físico que tiene la emoción, ¿no? Que la tristeza tiene como esa cosa que se cierra y oprime acá, ¿no? Que tiene que ver con que respiro más fuerte. Como respiro más fuerte se abre y cierra el tubito con el que tragamos. Entonces por eso sentimos un nudo en la garganta. Porque estamos respirando más, necesitamos más entrada de aire. Por eso sentimos que nos oprime el pecho. La tristeza, ¿no? Entonces saber lo que nos... También la tristeza como que nos apaga un poquito. Saber lo que nos causa la emoción. La alegría nos late fuerte el corazón. Pero nos late distinto que cuando estamos enojados. Es más, sentimos también un poquito de calor cuando estamos alegres o enamorados, ¿no? También nos late el corazón y sentimos un poquito de calor. Pero se nota diferente que el enojo, ¿no? No estamos así tensos, contracturados, cerrando los puños. Es fluciendo el ceño. Porque también vale decir que las emociones tienen una expresión facial que nos ayuda a leerla, ¿no? Fluciendo el ceño. Reír con la comisura de los labios, ¿no? Tienen una expresión facial, un correlato también de la expresión facial que ayuda mucho a nuestros hijos a saber leerlas en el otro. Lo que decía Vane, ¿cómo leo la emoción en el otro? Pero principalmente por la expresión facial, después por otras conductas que tiene el otro. Y si me lo dice, mucho mejor, ¿no? Si me dice, estoy enojado, mucho mejor me ayuda a que lea. Sí, eso es interesante porque se considera que hay emociones que son universales, que las tenemos todos, más allá de la cultura. Y que se expresan, como decía Pau, desde las reacciones o los gestos faciales. El enojo, en donde uno muestra los dientes. Miren cuando alguien está muy enojado. Por eso digo esto de lo interesante del instinto. Ajo, abren un poquito la nariz, ¿no? Claro, ajo, abren la nariz. El tema, por ejemplo, de cuando alguien está triste o cuando alguien se ríe. Hay una serie muy interesante que hablaba de cómo leer los gestos faciales, que llamaba Light to Me. No sé cómo se tradujo en castellano. No, no agujero, la dejaron así. La dejaron así, ¿no? Y es una serie muy interesante, obviamente llevada a una situación de ficción. Pero está totalmente avalada y se basó también en los conocimientos de personas que estudiaron mucho, muchísimo, el tema de las emociones. Paul Ekman, por ejemplo, que también lo pueden buscar en el libro. El rostro de las emociones se llama. El viajo por todo el mundo estudiando las diferentes culturas y las expresiones a las emociones eran universales. Él encontró que sí. Claro, y esto lo aplica en la serie. Entonces, por ejemplo, hay una parte en donde una persona se ríe y él puede darse cuenta. Esto es una cosa de ficción, pero sí puede darse cuenta, y eso sí está basado en las investigaciones de Paul Ekman, que la sonrisa real activa nervios que no lo podemos activar de manera voluntaria. Entonces, la persona puede saber cuando alguien se está riendo de manera falsa. Lo que queremos decir con esto, y estas notas de color que es interesante, ¿no? Al que le pueda gustar el tema de las emociones, ya sea leer o ver una película o una serie, que la idea es validar, y como muchas veces socialmente, vamos a hablar desde nuestras culturas occidentales, se trata de no conectarse con la emoción. Hoy podemos hablar de esta inteligencia emocional, de esta educación emocional, en donde estamos empezando a validar lo que uno siente, porque nos damos cuenta que es importante, pero todavía se conservan estas cosas de los hombres no lloran, te caíste, no te pasa nada, tengo miedo, no pasa nada, cuando en realidad pasa, porque para el que lo siente, está pasando en su corazón y en su cuerpo algo, y lo peor que puede hacer un adulto es desconectarlo de esa emoción. Lo bueno es que podamos ayudarlo, como dijo Pau, etiquetarlo y a sentirlo en el cuerpo, para que ese niño aprenda a conectarse con lo que le pasa. Exacto, y saber, bueno, que a las distintas edades, por ejemplo, los miedos son diferentes, eso hay que saberlo como mamá, como papá, por ejemplo, el miedo a los insectos, ¿no? Que a veces como papás le decimos, no le podés tener miedo a una hormiguita, no le podés tener miedo a una aranita, ¿qué te va a hacer? Mirá el tamaño que tenés vos, mirá, a eso, bueno, primero que estamos programados biológicamente para temerle a las arañas, a las serpientes y a un montón de animales, ya hay estudios que lo probaran. ¿Qué pasa cuando nosotros somos grandes y como tenemos el componente del pensamiento, podemos pensar, bueno, tengo un insecticida, esa araña no es venenosa, entonces eso lo podemos pensar nosotros. Los negros, los negros, los negros, todo eso, y tienen todavía más lo biológico, su parte más biológica activa, es decir, que van a ver una araña y automáticamente se van a querer alejar, lo cual estaba buenísimo porque tiene una función de supervivencia, de emoción, y si no lo hagan, de qué manera lo hubiera sobrevivido, ¿no? Si nos hubiéramos acercado a todo. Después nosotros podemos hacer la evaluación, bueno, esa araña no es venenosa, eso no me va a hacer, con un zapato lo plasto, eso lo podemos pensar nosotros. Así que a esa edad, a los cuatro añitos, normal que le tengan miedo a los insectos, a los dos añitos también, a los cuatro, después van a empezar a no. El miedo a la oscuridad también es un miedo biológico, y los chicos tienen miedo a la oscuridad y a las sombras que ven en la oscuridad. Después los chicos les dan el componente a la sombra de monstruos o de animales o de lo que les da miedo. Pero el miedo a la oscuridad, validar, saber que es biológico, que nosotros ya no nos acordamos, pero que lo tuvimos seguro. Y si no lo tuvimos, qué mal, porque en realidad estamos programados para tenerlo. Sí, o no lo tuvimos, Pau, o no nos validaron tenerlo. Y por eso después, a los cincuenta, a los cincuenta, dormimos con la luz prendida. No te aborroso, no te aborras, no te aborras, no te aborras, no te aborras, no te aborras. Validar el miedo, es decir, sí te entiendo que tenés miedo a la oscuridad, la oscuridad da miedo, es decir, validar, la oscuridad da miedo. Vamos a dejar una luz chiquita prendida, un agujerito en la puerta, no es una puerta entravierta, hay una luz en el pasillo. Vamos a tratar, y les vamos a ir enseñando a ellos cómo tratar de, con la información que nos da la emoción, hacer algo, movilizarnos. No quedarnos tratando de evitar la emoción. Porque a veces gastamos toda la energía en evitar tener una emoción, ¿no? Gasto toda la energía en evitar enojarme. Entonces, tratando de no enojarme, respirando fuerte, tratando de no enojarme. No, bueno, me enojo, me enojo, reconozco esa situación, la verdad, me enojo un montón. Pero bueno, ¿qué hago con este enojo? El tema es lo que hago con el enojo. Con el enojo puedo aprender algo, porque hay algo que no puedo controlar, y entonces puedo aprenderlo. Puedo aceptar que hay cosas que no controlo, porque hay cosas que realmente no controlo. Entonces, siempre que reconozcamos que las emociones nos dan información, las validemos, y hagamos algo con esa información, nos vamos a sentir mucho mejor que si estamos tratando de no sentirlo. Totalmente. ¿No van a eso? Chicos, el miedo a la oscuridad, el miedo a no ser aceptado, por ejemplo, en la adolescencia. Hay un montón de miedos que vienen también, no solo seteados, sino que también son culturales. Entonces, el miedo a la muerte, exacto, a la soledad. Entonces, convengamos que estos miedos tienen funciones, y el tema es validarlos y ayudar a modularlos, porque como bien dijo Pau, los niños todavía carecen de esta capacidad de pensar críticamente. Esta habilidad se llega a tener por completo a los 25 años recién. Entonces, nosotros como adultos tenemos que ayudar a lo que llamamos el diálogo reflexivo. Entender esa emoción y poder reflexionar, comunicarnos, hablar, para que el niño pueda entender según su momento vital. Si el niño tiene miedo a la oscuridad a los dos años, no vamos a poder reflexionar demasiado. Vamos a necesitar abrazarlos, darle el cuerpo, prestarle esta regulación. En la medida que el niño va siendo más grande, va a poder reflexionar junto a nosotros, de decir, pero qué puede pasar, pero sí, pero no, pero validando. ¿Se entiende? Pero tenemos que entender que hay miedos que son del ciclo vital, y la idea es ayudar a modular esos miedos desde el diálogo reflexivo. Eso me parece que es un punto importante, ¿no, Pau? Y creo que otra cosa importante es que si nosotros, vamos a tener que empezar por nosotros. Ha habido poca educación emocional, entonces nosotros a veces tampoco distinguimos bien las emociones, no las podemos etiquetar, no tenemos, como dice Van, en una amplitud emocional, como distintas tonalidades de la misma emoción, ¿no? A todos le metemos uno o dos nombres, con lo cual no podemos leer bien la información. Empecemos, si podemos, a leer. Ustedes nos pueden mandar consultas, ¿no? ¿Qué está la emoción? ¿Cómo me doy cuenta si la estoy sintiendo? ¿Qué me informa? ¿Qué hago con eso? Les podemos ir contestando, pueden ir buscando. El tema de poder nosotros reconocer nuestras emociones, validarlas, no que haya emociones que nos hacen avergonzar o que las queremos tapar, ¿no? Dejarlas fluir, soltarlas después, tomar eso que nos dicen que es súper valiosa, la información que nos traen las emociones, y también estar muy conscientes de que las emociones a veces se vinculan no con la situación que está pasando en ese momento, sino con otras, por esto de que somos humanos, con experiencias previas que tuvimos y lecturas que hacemos de situaciones como amenazantes, como avergonzantes, como situaciones que nos causan enojo, que tienen que ver con nuestro pasado, no necesariamente con la situación de la hora. Otro día vamos a hablar de todos los mecanismos para afrontar en el ahora. ¿Por qué? Porque se contamina con cosas que nos pasaron. Exacto. Es decir, muchas veces es la interpretación que hacemos de las cosas. Por ejemplo, el miedo que uno puede tener, no sé, a volar, no es que el avión tiene manitos y patitas y nos puede lastimar, es lo que nosotros leemos de la situación, lo que nosotros leemos de la oscuridad, pero esto quizá no es tan fácil para los niños. Te agradecemos, Pau, entonces por este contacto y seguimos la semana que viene. Hablamos entonces con Paula Fiorito, ella es cofundadora de Crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!